Una jornada como esta no podía ser menos. El excelentísimo Ayuntamiento de Punta Llana ha felicitado a todos y cada uno de los deportistas y artistas en la modalidad base por haber cosechado los triunfos en el fútbol, ajedrez, baloncesto y música. Ha sido un acto de reconocimiento deportivo y artístico en el que una veintena de jóvenes promesas del municipio se acercaron hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento para recibir sus recordatorios en forma de trofeo como símbolo de fuerza a seguir cosechando éxitos en sus vidas. Los miembros de la Corporación Municipal han estado allí presentes para agradecer la presencia de los protagonistas y han asegurado desde la cultura y el deporte que es muy bueno conseguir premios y triunfos pero no todo es ganar y hay que saber a veces perder y demostrar lo que valemos porque lo importante es salir hacia adelante. Desde DPS Televisión queremos agradecer ese esfuerzo y valentía de superación que tienen estas jóvenes promesas del mundo de las artes y como no, les animamos a que sigan luchando para seguir en el buen camino. Además, os adelantamos que el próximo miércoles 1 de octubre comenzará a funcionar la promoción deportiva de Punta Llana dentro de la temporada 2014-2015. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos!